¡Suscríbete al canal! Este muy lejos un mundo distinto, donde las noches parecen años, donde el amor y la libertad hacen desclavos. De allí te llevaron a muchos lugares, por largos caminos donde algunos quedaron, tirados en medio del campo frío, la noche de guerra llena de soldados. Le pregunté a Dios y a esos señores, si en vez de matarlos hubieran peleado, y si es que podrían haber andado, por esos caminos donde algunos quedaron. Y quiero correr, y correr, y correr, y no me dejaron, no me dejaron, con una metralla dorada, maté a mis hermanos. Y después dijeron a todos los padres, su hijo es un héroe, es un gran soldado, y miles de honores y mil medallas, para tratar de aliviar su pecado. Y hoy regreso a casa, en un superjet, la silla de ruedas, reemplazando a mis pies. Y al ver a mis padres, quiero correr, para abrazarlos, para abrazarlos, pero la silla de ruedas, me impidió lograrlo. Y quiero correr, y quiero correr, volar, y soñar, y no me dejaron, no me dejaron, a un costado del campo frío, mis piernas quedaron. Le pregunté a Dios y a esos señores, si en vez de matarlos hubieran peleado, y si es que podrían haber andado, por esos caminos, con una metralla dorada, maté a mis hermanos. Y quiero correr, y quiero correr, y volar, y soñar, y no me dejaron, no me dejaron, a un costado del campo frío, mis piernas quedaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!